¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a realizar inversiones. En las inversiones un par de puntos inversos está siempre alineado con el origen de inversión y además dos pares de puntos pertenecen a la misma circunferencia. Sabiendo esas dos propiedades podemos obtener el punto inverso de B. Siguiendo la primera de las propiedades A y A' deberían estar alineadas con O. Claro, si los datos fallan ya no podemos hacer nada. Se comprueba que en efecto así es. Y además B y B' también estarán alineadas con O. De aquí no conocemos B' pero con dos puntos podemos saber dónde estará B' esta línea. La otra de las propiedades que cumple es que tanto A como A' como B como B' pertenecen a la misma circunferencia. Si los cuatro puntos van a pertenecer a la misma circunferencia, tres de ellos lo harán. Utilizamos el proceso de obtener una circunferencia a partir de tres puntos que lo tenemos en la esquina superior. Aunque es tan sencillo como realizar dos mediatrices. Este es un buen momento como cualquier otro para que os suscribáis al canal. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Seguid así fanáticos del dibujo. Obtenemos la primera de ellas y con A' obtendremos la segunda. Estas son las dos mediatrices que se cortan en el punto O1. O1 debe ser el centro que pasa por estas tres circunferencias y según la propiedad de la inversión pasará también por B'. Tenemos pues que la circunferencia corta a la línea de B en el propio punto B y también en este punto. Así es que este será B'. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis. Folio en blanco, por favor, para otro ejercicio. En este caso necesitamos la inversión del punto B, obtener B'. Tal y como dice la teoría de la inversión, los puntos A y A' deben estar alineados. Necesitamos obtener la inversión de E, vemos que B pertenece también a la misma línea, puesto que sabemos que B' estará en esta línea porque tiene que estar alineado con O, pero si los cuatro puntos pertenecen a la misma circunferencia, la misma circunferencia va a tener que tener radio infinito para que cumpla eso. Y una circunferencia de radio infinito es una recta, la misma que ya tenemos, no nos va a dar información nueva para obtener B'. ¿Cómo lo haremos? Nos inventaremos un punto distinto, un punto C, por ejemplo aquí, y obtendremos primero C'. El punto debe estar alineado con O, así que debe pertenecer a esta línea y debe formar circunferencia junto con A y A'. Hacemos dos mediatrices, por ejemplo, la de CA y la de AA'. Con esto tenemos la primera mediatriz y con AA' hacemos lo mismo. Aquí tendríamos O1, que es el centro de la circunferencia que nos va a permitir sacar C'. Abrimos el compás hasta C, hasta A o hasta A' y trazamos. Con esto obtenemos C', que está en esta posición. Ahora nos olvidamos de A y de A', y con B, C y C' repetimos el proceso. Necesitamos dos mediatrices. La primera la haremos entre C, C'. Y la segunda la haremos entre C y B. Obtenemos en este corte el punto O2, que será el centro de esta nueva circunferencia, que pasará por B, por C y por C'. Y al cortar a la línea que contenía AB y AA', obtendremos el inverso de B. Colocamos en O2, abrimos hasta C', o hasta C' o hasta B y dibujamos. Tenemos esta nueva circunferencia terminada y vemos que corta a la línea en B, lógico, y además en otro punto que será B'. Y con eso hemos obtenido el inverso de B cuando estaba alineado con el par de inversos que nos daban como dato. Espero que el vídeo os haya resultado de ayuda y ya sabéis, no hay nada mejor que una buena inversión. Y si da una alta rentabilidad, mejor que mejor. Suscribiros al canal, dadle a la campanita, invertid tiempo en dibujo, que es una buena inversión, y compartid con vuestros amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!